Vale, pues después de pasarnos el jefe, vamos a intentar hacer, bueno, hemos hecho alguna misión, ¿no?, para farmear un poquito, sí. Sí, otra de las. Yo me he subido toda la puñetera de equipación, el arma me subió bastante la fuerza, no me queda una mierda de maná ahora, pero bueno. Yo me he subido un nivel de cada cosa, me he subido un bobo de fuerza en las equipaciones, que estas valían poco de subir, así que me he subido prácticamente todo. Y el rango de las, vaya, y el rango de las torres, que la verdad es que ahora las torres con más trece, a ver lo que llegan, chaval. ¿El rango de las torres? Yo tengo bastante. El rango de Mi Aura es que va a ser Akuma. Y yo tengo más doce en mi rango también. Y bueno, yo, soy yo, a torres es el que menos rango tiene con las torres. ¿Quién lleva el arma que dio el jefe? El Friki nada más, ¿no? Sí, yo era mala, pero la vendí. Es un poco lenta, pero tiene mucho rango. La mía es que no tenía una mierda de fuerza, y la verdad es que yo quiero ir a fuerza con este. Dejo las auras y luego me olvido y voy a melee. Yo solo cojo cosas con torres, así que me guay el arma. Bueno, pues Friki crea, o no, ¿quién es? ¿Quién es? La de Tini. La de Tini. Pues venga. ¿Listos todos? No. Te voy a dar ya, así que jodeos. Qué cabrón. ¿Tienes por los quarters, no? Sí, los quarters. Ah, sí, los sirvientes. Sí, 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 sí. Pues esto, bueno, el Friki debería poner todas las defensas que pueda. Básicamente aquí, hay tres entradas, que son aquí, aquí y aquí. Y abajo nada más que pueda entrar por, bueno, también por otros tres sitios, por aquí el medio. Pero esto es mucho más cerrado, así que Tini debería defender arriba, ¿sabes? Porque yo creo que tiene más rango para disparar. Y Friki, o yo, abajo. La pantalla es la primera escena. Sí, pensaba que la había intentado hacer ya. Yo sé cómo funciona, vamos a ver. El caso es que van a... Hay que defender dos cristales, ahora. Aquí seguramente sí que podrán poner la bola de cañones. No sé. Esto es muy cerrado y fácil. Vamos, que hay tres sitios que van a entrar. Aquí. O sea, las dos escaleras estas de aquí. Voy a poner el mapa. Y por aquí entran arriba. Y luego por aquí abajo. Van por aquí y entran a este cristal. Y por ahí arriba que salen y por aquí abajo que salen también. Así que vosotros veréis como lo queréis hacer. Pero yo creo que una barrera, aunque sea de las normales del Friki, hay que poner en cada una de esas entradas. Aquí compone una barrera, que chica, ¿verdad? ¿Dónde? En el cristal. En el cristal de abajo, donde salen por abajo. Sí. Hay un problema aquí, que es que si pones, por ejemplo, Tini, mira. Si pones aquí una barrera, no funciona. Porque los arqueros se te quedan campeando desde aquí al cristal y le dan. Que es ojo de un huevo. Pues yo soy a ponerlo aquí en el respawn mejor. Sí, la suya sería... Un slice... Aunque no tanto en el respawn, pero aquí en estas sí. Porque por aquí en las mesas no bajan. No, pero la otra vez lo hicimos así. Puso un tío en el respawn un slice de los que tiene el Friki y yo una de fuego. Y ahí no pasó nadie en toda la ronda. Ya, bueno, pero es que el slice se te desgasta enseguida. Vale, el slice aguanta un huevo. Ya, bueno, pero... Si le tiene puesto vida... Bueno... Que tampoco es necesario. El otro cristal es más jodido de defender. Este cristal de arriba. No, pero en el cristal de arriba también te entran por tres sitios nada más, eh. Pero por aquí no están para dar la vuelta. Esta entrada de aquí abajo también vas para el otro cristal. Vale, vale. Friki, pero no pongas slice así, porque sí. Pon mejor... No, mierda. Si no, pon bouncer o sí, que no hace falta el light de aquí. No hay ni jefe ni nada que es. No hay que el slice aguanta más. No falla, pero no falla. No falla... Esto es que creo que Sinekar. No, pero que Sinekar se vuelve a escribir. Si, sí. No se cae sin su peso sobra. No se cae sin suficiencia. No hay nada. No se cae sin supo, no se cae sin supo. la ronda de cuatro y otras y eso es el deponeo para la igua un barrio este listo es hablado de algo mientras no esto no en el país en el país y sus tres la de cartas la culpa de todo tiene que no se le ha puesto que no he visto nada está allí arriba apuesto a que un bouncer que es lo llamo un perro que se llama un bouncer luego la confusión el bouncer aquí arriba no hace falta más en esta ronda, pone por abajo arriba, bueno, es que en la primera ronda que demonios anda la porra si es la ronda verde pues tengo 140 puntos que no ponen nada podéis avisar en lugar de cuando me voy a hablar por teléfono o hacer las cargas que lo he dicho también cuando te había asido está bien lo que regraba un montón de relleno te la paso uno justo que tengo que ser loco sabes que solo con su tini te vas a caer al final de la ronda aunque sea tu partida si lo sabe pero que han entrado por el lado os lo he dicho como 20 veces yo estoy arriba os he dicho como 20 veces que entran por ahí pero como no me hace caso esto ayuda a quienes que están de arriba estoy yo solo abajo y os están jodiendo arriba no que coño estoy yo abajo estas abajo mis cojones claro que estas abajo friki estas arriba gañan ahora estoy arriba si ahora mis huevos llevo aquí solo todo el rato de eso nada hola soy yo os voy a enseñar la diferencia entre arriba y abajo si el friki dice que esta abajo quiere decir que esta arriba si 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 yo si te he visto varias veces en las vuestras por ahí yo estaba limpiándome todo pues friki vete tu arriba anda que yo pongo aquí mis barreras y aquí no hay nadie arriba de 3 sitios en realidad si abajo también si abajo también en 3 sitios pero este es muy pasillero así que tampoco poco todo lo que poco por el momento mamán de barras creados en un centro de confusión de la que está mejorando la edad de la venta para que los cofres por fin no te apetece que todo aquí que un cofre la verdadero de los otros que era el puerto lo es que no lo ves. Mierda, se lo ha cogido él, el muy rata. Si te lo has cogido tú, salvo diez, ¿qué me puedo coger yo? Este armador es una mierda. Puto friki. Su ansia, su pasión por el vil metal es demasiado poderosa. Jajaja. Me das por guiscarle ya. Friki, te puedes estar quieto un rato, macho. Es que menuda primera ronda que hemos hecho gracias a ti. Que salga. No, gracias a que te han llamado por teléfono. Gracias a que eres una ansia viva, macho. No te esperas. Hay una ansia. Su juego de estrategia. Siá, lo loco. ¿Y Dan? No. Tieny, ¿tú estás listo? Oye, te voy a poner unas bombas. Friki, ¿te vas arriba o te tengo que canear? A ver. Por abajo. Oye, por abajo se entran ya y no hay nadie ahí. Te ponte abajo, tío. No, no, aquí. Friki, friki, a ver, a ver. ¿Qué? Ya estoy aquí, tío. Lárgate tú de aquí, que para eso están todas mis putazones. Abajo no me van a entrar. Lleva tu puto rata arriba. Vete abajo. Calla. Están todas mis zonas aquí. Bueno, friki, donde sea necesitado, pues que vaya para allá y ya está. Y no mirad más para saber de dónde va a poner. A ver, es que yo tengo aquí barreras puestas que los va a arlentizar, los va a confundir, los va a hacer el imbécil y los voy a matar yo. Por aquí vale, por aquí vale. Lo tengo todo planeado. Lleva por ellos antes de que vinan a mis trampas sujas. Es que los mato como si fuera mantequilla. Es que hasta friki en mis trampas. Exacto. Son míos. Por eso se están confundiendo. Así te voy a poner en un medio. Necesito mis manás. Luego en la siguiente ronda ya me pones barreras aquí delante de mis... de mis auguras. Y todos los resistentes de electricidad como los obvios, macho. Esto es la resistencia en el fuego. Si la mejor arma, macho, para un monje es de fuego porque... El resto lo pueden hacer las barreras fácilmente. Y ya no quedan nadie. Te iba a pegar, friki macho, parecías enemigo. Por algún motivo. Aquí sí que quedan, pero mira. Se los va a follar este que no estoy gradeando. Mientras se los folla. Eh, hijo de perra. Yo me llevo en mana. Cabrón. Mi mana. Seki, ponme bouncers o alguna cosa delante de mis auras y está ya listo esta zona. Espérate, que tengo algo que subir. Sí, ya está. Ah, esta ya está, nivel 1. Pues tengo ya todo nivel 1. ¿Dónde quieres que te ponga? Que hay armas varias. Hola. ¿Por dónde quieres? Por aquí. Eh, delante... no, sí. No, aquí, delante de las... Aquí no. Ah, delante de todo? No, aquí. Básicamente aquí, para que rebuten y se vuelvan a meter. Es lo de siempre. O bueno, o de esas mismas. Si es que con eso vale. No, no, no. Es para que no pasen, básicamente. Cuando vayamos reparando es que esta no es muy difícil pasar de dos cristales, la verdad. No, la verdad es que no. Sí, pero es que luego tiene que haber algunas que te vas a cagar, no ha hecho. O sea... La de los jardines y todo eso sí que hay. No las vi. Eh, no se va a caer nada más. No se va a caer nada más. Ah, vale. Voy a subir algo más a nivel... Yo no puedo llevar a reparar ya lo que me falta de esta. Sí, que puedes hacer el cofre de Alainante. Ahí va. Pues a lo mejor puede haber ha evolucionado otra más. Ah, esta tiene. Pero ahora da más si que puede haber. Puedo ponerte una trampa aquí, para que... No se ponga lo que quieras. hasta volviar a propósito estaría todas vemos en aquí en medio que es donde yo creo que vamos a la devolución a la de tini acaba de poner listo hasta ahora la revolución a la de tini esto es una obra de cien además de campo nada si aquí además que de campo no hubo defensa esto está listo el friki por si acaso ya le había dado a empezar ¿no? ¿te crees que va a decir nada? claro que no me preocupa que salen aquí abajo que no hay ninguna puta trampa Friki G1 mentira ¿que salen donde? aquí abajo en este pasillo de aquí no hay ninguna sola trampa pero no pero estos vienen a cemina estos vienen a mi tini ya sé que vienen a cemina se comen esto esos no esos mira esos vienen desde aquí la puerta esta donde has puesto tu un par de minas y unos van para abajo unos se tiran y otros van para arriba y van hacia la trampa esta del friki el bouncer este entonces voy a poner si puedes hay alguna mina pues mejor así se concentra el daño vamos que aquí abajo todo el control si eso luego pongo una de confundir si veo que me hace falta y ya está aunque bueno ya no te crees que no sobran tanto las defensas las trampas de aquí están funcionando bien así que me vengo a ver que pasa por aquí si ponte con dinamita si me acabo de ver uno muy si me acabo de meter ahí yo si he podido a que había aquí en estas puertas e iba se han pasado aquí dos troles eléctricos a donde vais de la adecuado los cuatrocientos un tipo de que hay más fácil así que vamos a evolucionar cosas de forma aleatoria ah! me han pegado el! me han tirado un flechazo y me han pegado el! mis destes los estoy evolucionando ya si yo igual me he superado el manado y es que hay aquí evolucionando con un aquí los del medio pero que luego pones una barrera también en medio anda que es donde más peligro tienes aquí en esta vale si sobra por donde quieres en esto? aquí! una barrera o un neste? no, voy a poner un máster arriba creo que ya no queda nadie no, si arriba no llegan lo tengo todo subido a nivel 3 ya aquí tienes un huevo de armas hay que tirar algo que voy a llenar que evolucionar algo de aquí tiene un arma buena la veo de fondo paura verde buena hay una buena espada hay una espada de decencia esta tiene una aura amarilla hay que identizar joder no puedo apuntarle no puedo apuntarle vale aquí arriba ya lo tengo todo al máximo no se, este acomodaba pero me falta reparar la de aquí yo arriba también lo tengo todo al máximo de lo que puedo ya a ver espérate voy a ver que no se si tengo aquí armas que mismo hay nada que puedo ir mejor a esto yo creo que no veo nada verde yo estoy reparando una por aquí que era lo poco que tenía de mal si tengo que mejorar aquí ah pues si mejoras por ti me lo hago y reparo lo que no mejores ostia que aquí hay una trampa de tini bien jodida la reparare a ver aquí está todo a nivel 2 es que no lo veo no, lo que pasa es que no tengo nada está todo a nivel 2 no, lo que pasa es que no tengo nada no, lo que pasa es que no tengo nada sí, pero bueno, acabo no se he reparado ahí eso a ver, hay una cosa más que me falta a ver, cofres a ver, cofres al fondo no hay uno cierro con tanta aura macho no de un pijo oye cuantas armas hay aquí y menudo rajo la verdad que tanta saura no ve una mierda la verdad, la saura está por un poco pero bueno por aquí cae un trabuco, una mierda y una espada de mierda pues bueno pues creo que mejor que se voy a hacer esto vale ya repararé aquí tenéis una exageración de armas da igual, lo he mirado en el mapa, es una mierda yo no me he mirado en ningún punto verde sale a veces como tapa lo de los... no hay cosas ni de masa de los... o sea, tapa los puntos o sea, le tapo más bueno, pues si acaso aquí, sí la veo creo que no me queda nada por reparar aquí hay un huevo de armas son todas para Pablo además ah no, menos esto son todas una mierda son todas una chusta una chusta tengo dos tengo cero puto freaky se lo que se ha guardado no, lo he reparado hasta el máximo yo he mejorado todas las trampas que elegía a poco yo he mejorado las que podía y el resto he reparado que bueno, de tu lado... ya no queda nada yo he quedado a mi y ya están todas las... no, está reparado ah, vale, vale, vale ya están todas las siguientes niveles de 400 arientos entonces no debía haber problema mis escaleras... ah, me falta subir esta ahora que lo pienso o sea, que me acabo de poner pues ya está para la próxima ya sé lo que tengo subir de igual, si es que ya no va a pasar nadie está más claro que la buena que está todo mejorado y... pero que me ha puesto barreras en todos los menos arriba que es donde más me van a pasar ahora mismo pero bueno aquí por las escaleras estas de aquí no me falta que me pongas una murallica ahí en medio para que no bajen arientos no están bajando normalmente aquí le... donde les hago bullate y me meto aquí al gol y los matas no, yo también mira que bullate me meto aquí a conseguir mis 300 de experiencia y decir ah, vamos a ir a tu hijo a ver como esta pero casi que subiese desde el otro lado mejor pero bueno, da igual una combinación de trampas y todo esto es que no pasa a nadie no sé tengo unas zonas para fornear en manana porque se acuerda donde quieres una esta? si la pongo si quieres pero... ponla ahí en medio aquí ah... en medio de las escaleras no, en las escaleras aquí, 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 aquí en medio aunque sea en medio de mi aura pero... donde coño han pasado? no, pero esto no puede ser es un arquero coñón es un arquero coñón que mira que me lo estaba viendo es un arquero de la folla? no se, no lo he visto pero si, era un arquero coñón me parece que disparando es de parla estoy... le he upgradeado y todo pero que siguen disparando... anda coño, que es un arquero coñón aquí arriba, entiendo si, si, ya lo he visto me he ido del lado donde estaba de verdad y a otro lado pensando que estaba ahí no lo he defendido se lo he matado yo, no se que estás hablando eh? no jajajaj bueno, aquí había un arquero ah, bueno, a lo mejor te estaba disparando a ti no, estaba disparando al cristal es que, bueno, que he visto yo por lo menos también podría ser por eso, friki, te digo que pongas la barrera para que no se cuele ningún arquero que es lo que más jode ahí, aquí en este cristal los arqueros que disparan desde ahí arriba no se cuele a nadie si, por lo menos he puesto la barrera he puesto la barrera pues se han colado, no se como bueno, estas trampas están hechas mierda voy a reparar si, nada, he reparado no sé lo que es reparar es que estas trampas se van a la mierda enseguida mira, yo estoy reparando la otra ya está, ala si, ya no he reparado todo gente me sobra el maná me sobra el maná de mucho me han estuido una de fuego en la urla puede ser que aquí, es que a lo mejor estamos arriba y no estamos pijando a nosotros joder, aquí joder, aquí joder, friki, estoy viendo un arco que viene desde arriba ¿no estás tú arriba ahora? aquí hay cuatro que tengo que estar estoy reparando las de las tuyas de aquí es que se forma tanto bollo, mancha que pasan luego hasta abajo ups me han matado por imbécil yo aquí he reparado un aura también vale, joder, si me quedan ya espera, queda en este mogollón que viene por nuestro lado y ya está ya, 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 ya matalos matalos ¿y por qué te has podido una de arriba? intentaré evolucionar lo que se pueda ay, coño, claro, si es que ahora salgo sin maná poco se puede evolucionar ya ¿por qué ya está? mira el arqueo aquí paseando hostia puta no te digo que ya está todo evolucionado básicamente al menos que sea el de vuestro Dios mío, desde luego, sí bueno, las trampas pues nada, evolucionan si, ahora le va a haber que hacer ronda de reparación sobra, sobra en maná pues a mí ya no es ahora pues yo estoy a mitad otra trampa de Pablo bueno, a mitad larga ah, dios tú tan placer tú tan tu trampa está chetísima ahora si, mira el área como la desacazada de ti si, pues es que, si es que, mira, si es que tengo 13 de área macho por la puta equipación es que el área no la subió no subió una de área héroe 2 equipamiento equipamiento más 11 que me da mi equipamiento yo solo le subió dos puntos al área cosa que me parece rara porque antes se la suelo subir porque me mola que sea largo y que tenga mucho rango ya yo no me da más 10 en las escas y ya a mí la verdad es que tampoco tengo que subirle mucho pero bueno jajaja si uso la ballesta y demás porque el otro no tiene rango si si a ver si esta si tiene rango los estos si tienen rango sale en un árbol así misteriosa y les pega pero o sea mucho más de lo que alcanza gráficamente vamos pero así no merece la pena acá abajo está todo reparado fuerza fuerza puerto armas nada bueno verdad no 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 por lo menos hay un montón pero no no si hay un montón de broza pero luego eso se vende y mira más mano que nos llevan aquí aquí se ha perdido la trampa el juego está la que se había reventado si es que se lo has puesto ahí muy lejos de mi zauro entonces claro no se están peleando entre ellos mientras explota y todo esto y no me doy cuenta de que está ahí no la reventa no la reventa no la reventa la depósito lleva mucha gente por delante 100 vale 100 ya puedo reparar puedo subir algo que tengáis sin subir pero freaky no espérate voy a vender hay alguna trampa por ahí voy a vender es que tu barrera tu barrera tu barrera aquí es que no no está haciendo nada freaky tenemos que cambiarla por otra cosa ¿sabes lo que vamos a hacer? si vendo esto yo creo que te da para poner un vende tu barrera de aquí bueno espérate espérate no déjame déjame la vendo yo y te doy el mana prefiero porque por si acaso me vendes un aura que eres muy muy de vender mis cosas ya está a ver pon aquí un toma te doy el mana si quieres eh bueno me sobra pero bueno para así lo evoluciona y pon una de estas de cuchillas que dan vueltas porque por aquí se cuela siempre alguno no puede son 8 huecos son 8 huecos espérate hace un momento había más de 8 huecos vendiendo eso Tini has puesto tu algo también claro joder pues trae medio de fuego es que tampoco pasa de que se ponen una de cuchillas pues hombre la de cuchillas es aquí es que aquí aquí es un colado donde se pueden colar de vez en cuando pues pon un bouncer pon un bouncer que más da un bouncer y ya está tampoco hace falta abusar tanto si es que a veces se apelotonan aquí arriba y se empiezan a colar por aquí por las mesas y entonces es cuando no me doy cuenta y le dan algo al cristal puto friki con su ansia viva la ansia que está que luego remoloreis mucho pero remoloreis no se llama hacer estrategias cosas que tu no haces cabrón mentira entonces si ataque ir a lo loco ah estrategia mira los gremlins estos ya son de nivel los trolls estos ya son de nivel 3 son dos elecciones yo quiero yo quiero yo quiero son rojos y chetos yo creo que por la parte de atrapa eso tiene problemas eh porque nos salen 70 rojos da igual da igual no se yo me he metido aquí a jugar un rato y a pegarles una parida a todos y conseguir 300 de maná para evolucionar cosas algo que acabo de poner antes ala ese bomb pero ya está subido también friki que estás haciendo el friki va la mágica pues subir eso el friki me mola que tiene el personaje que va más a melee y se dedica a reparar eh cos обычно ểm parcá confiamos que las 1 vea aba pero a veces están entrando y los 7 evolucionando y expusó ya hay Maho no te lo cargues Mira casi estoy con toda el maná aquí y me limpio esta zona de nak si yo evolucionar ya solitaría voy a repararlo ¡me sobra el maná! que tardó menos No, pues reparad vosotros, yo me he quedado aquí posteando Si, tu posteas, pero supuestamente tú eres el que va a melee, tiene sentido Y tiene vuelta a poner la trampa en el sitio de mierda para robar muertes Como me sobra el mana, pues Tú ahí, tú ahí en medio, venga, reparte ahí Coño, mis auras ¿Han matado de una? ¿Qué hay con las raras? Sí, 400 de vida Aquí no queda una hoja de confusión 400 de vida sí que tengo Pero me han matado 400 de vida de una no te la quita nada Por eso te digo Pero no me ha flotado ninguna Friki, ¿qué haces en mi labeta? Aquí no está pasando nada Mentira Friki, ven aquí arriba, ven aquí arriba anda Que se han cargado todas las Que han pasado tanta gente que mis auras ya no están Solo está la de confundir No, no, está aquí que no se banquen Voy, voy para allá No, 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 no Para aquí no pasa nada, Friki ¿No es divertido? Cuánta gente Tiene invitado a esta gente, ya no sabemos cuál a la mitad Tú, esqueleto, ¿a dónde crees que te has colado, hijo de perra? ¿Qué? ¿Cuánto está? Nada, nada, tío Era un esqueleto de mierda Con afán de protagonismo Es que el bumper del Friki lo ha empujado hacia el cristal en lugar de hacia atrás Bueno, aquí no quedan auras Así que Bueno, y aquí no queda nadie Con un poco de suerte, madre mía, que mal sitio Estoy atascado Tomar electricidad, cabrones Ahí, cortigo Tomar un cero Me da tiempo, ¿sí? A la, si vengarra es que es en mi terreno Venga, bucha A la A ver quién sale de ahí A la porra Ahí no va a salir ni Cristo Lo que pasa es que este que no ha venido a ayudarme aquí, no, cuando se lo he pedido ¿Cómo que no? Esa puerta ya no sale ¿Qué puerta? ¿Qué puerta? Estoy fijo aquí No, ahí, esa puerta No, esa puerta Vale Bueno, bueno, bueno A ver, voy aquí abajo que no me están jugando cuenta Bueno, pero las trampas de Trin los están matando Realmente, coño Pero ahí no... ¿Qué coño? Ha tirado un tiro a la vida Puto, no Un Grendling de mierda Ay, odio quedarme en su cabeza porque no les doy Y aquí una arquera Si los designos de los rebotes salieron con tu portugues ¡Wooey! Un de tu sitio Voy a aprovechar para reparar De vacío. Pues que lo mejor reparo. Se reparo rapidísimo, macho. No sé por qué. Bueno, tengo una velocidad... Vamos, esto ya está pasado, básicamente. Sí, conjugación lo tengo ya. Vamos a chetar las cuchillas un poco más. Es que mira, es que solo caen aquí arriba, no tienen sentido. No importa que las cuchillas esas no las pasan idiosos. ¡Eh, eh, eh! ¡Que han abierto abajo! ¡Freaky, freaky, freaky! ¡Abajo, abajo! ¡Voy, voy, voy! ¡Hola! ¿Qué hacéis aquí, hombre? Pues nada. ¿Será hijo de puta el grandil? ¿Pone alguna barrera por ahí? Sí, toma barrera. Ahí ya nos olvidamos de abajo. Bueno, si es que... Dios macho, es que el bouncer está en el por sitio. Me apetecía ponerla. ¡Hala! Voy a reparar con la... Que sí. Bueno... Están todos aquí en la puerta de abajo. ¿Dónde les he bloqueado la salida? ¿Qué tienes, arqueros? Ya está, por fin. Ya está, por fin. A ver qué armas hay ahora. A ver si veo algo verde. Veo dos puntos verdes. Veo dos puntos verdes en la zona de ti. Veintiuno de vida que tienen mis... Mis armas, ¿sabes? O sea... Es que ya estoy subiendo más mis trampas que... Que mi propia fuerza. Armadura. Me da seis de fuerza a las torretas. Pero en lugar de cinco de área y una vida. Pero me da tres de velocidad a mí y más... Venga, sí. Me has convencido. Me gusta. Y el casco... Este arma... Es una hecha de arreglado. Me has pedido por qué hablamos si me lo equipo o no. Porque es que... Es que me has pedido las alapardas y las hechas no hay tanta diferencia. Veamos a ver. ¿Qué había donde? Ah, es una mira de hecha pero molaba porque era grande. Ya, pero ¿dónde está? Ya, pero ¿dónde está? Se hay en tu zona donde salían tanta gente. Pues tu Tini se carga a 1.100. ¿Quién ha ganado, Tini? Sí. Se ha ganado mucha peña. Por eso las trampas aprovechándose ahí. No hay, claro. Si las trampas son el respawn triunfo. Si no ha pasado absolutamente nadie con solo tres trampas. En cada lado. ¿Te parecerá poco o sabes? Yo básicamente... Tres trampas que ocupan diez unidades de defensa en total. O sea, veinte que ocupan y me he cargado dos zonas. Bueno, es que se vende por aquí. Estos tontos que tengo. Bueno. A ver, ¿ha andado con este nivel? No, ¿verdad? Todo chusta. Imagino. Voy a mirar una cosa con mi casco este que me han dado. Coño. Un arma de cuarenta y seis. Pero es peor que la que tengo. Me da un go de defensa, eso sí. Pero es que pierdo mis queridos tres de ataque al personaje. Pero bueno, da igual. Me sobra la misma. Coño. Cincuenta y siete de fuerza y dos de velocidad. Pero es que me da de las otras cosas. Y eso es importante. A ver cómo me quedo. Y al final no he subido de nivel. Me quedo con un catorce de ataque, ocho de área. Eso me estoy hablando de las trampas, de las auras. Y cinco de vida a las auras. O sea que duran más. Que la verdad es que no me duran demasiado. No, pero macho. Yo ahora mismo de vida las trampas tengo un veintiuno, ¿sabes? Sí, veinticuatro de ataque. De la vida. Yo veintisiete. Veintisiete de ataque. Veintisiete de vida. Veintisiete de vida a las trampas. Ah, joder. Yo quiero decir veinticuatro de ataque a mi mismo. Yo, el daño de trampa, dieciséis. Igual que yo. Bueno, pues Tini. Volvamos a la taberna. Como mierda. Es Tini. Es Tini, pero sería extraño ya. Da igual puede pasar. A mi no me pasa extraño. A mi ya no me pasa nada extraño. Si, a mi ya no me extraña nada. Ya lo he visto todo. Si, estamos todos. Estamos todos. Oye tío, venga, vete a la mierda. Noventa y cinco mil doscientos noventa de noventa y cinco mil trescientos veinticuatro. Dios. Eso me falta para subir de nivel. ¿Qué te parece? ¿Sabes qué? Una mascota de ochocientos mil de pasta. Ya, a mi me sale una de un millón y pico. Una mascota de un millón once mil me acaba de salir a mi. Si, tiene ciento cuarenta y uno de ataque que tiene la hija de perra. Y me da un once a mi. Oye el arma. Ah Pablo, dame todo tu dinero. Bueno, dame todo vuestro dinero para comprarme una mala de ochenta y un mil. Que es la polla. Si, a mi también me sale una mascota. Un más tres, un más cinco, un más cinco, un más cinco y un más uno. Así ya cerraré con llave el tigre de un millón. Alguien un siglo te lo comprará. Y esta espada. Está menuda de... El mejor es que me dicen que armas que son mejores que no son mejores, macho. Te anto las bonificaciones que quieras, pero 23 de ataque es un insulto. Y maduras y se le todo es mejor. Más quince defensas. Trece de velocidad y luego... No, menos resistencia al fuego no quiero. Todo es muy caro y yo soy muy pobre. Tienes que saber que más mana tiene el tigre. ¿Cuánto tienes de mana? Menos cinco de fuerza. 32.000. ¿Eh? 32.000. O sea, furcia. 36.000 tengo yo ahora. Ya, si lo puedo ver. Ah, ¿eh? ¿Se puede ver dónde? A ver, a ver, a ver, a ver. A ver, a ver, a ver. A ver, a ver, a ver. A ver, a ver. A ver, a ver. A ver, a ver, a ver. Tienes un ojete moreno, ¿eh? Vamos a ver. Eh. Ojete moreno, es mi mascota tigre. Copio. El casco de Fiki ya le da más 5 a la última habilidad, la del nivel 20. Sí. Me consume mana y le da un huevo de ataque. Es muy cheta. Ya, vamos a ver. Y más 8 a la vida de las torretas, chaval. Mi casco nuevo, mira, hay que invertir. Sí, la verdad es que sí. Este casco más cheta y todo mi equipo es más mierdero que la madre que me parió. Sí, hombre, mira mis guantes de mierda. Bueno, lo mejor que tengo es la armadura y yo no me da 5 de velocidad. Ah, bueno. Quiero más ataque. El ataque es bueno. Bueno, el agua en esqueleto no va muy mal, la verdad. Pero es que por lo demás es que se ruide. Está una mierda de ataque todavía, pero bueno. Habiendo el pechal de estos. Me puedo subir fuerza a las torres. Me puedo subir fuerza a las torres. Me puedo subir fuerza a las torres. Bueno, pues sí, claro. Mis siguientes... No, creo que me pilla el arma ni de coño. Vale. Pues yo estoy listo para otra aventura. Vale, pues vamos a ver. No, creo que me pilla el arma ni de coño. No, creo que me pilla el arma. Gracias.